Buenas tardes, bueno nos encontramos Buenas tardes a todos, nos encontramos en el espacio ECA de la Estética General de Calidad de Ascensión con la Secretaria de Salud Patricia Berisich y la Secretaria de Desenvolución Social Mariela Barbati para dar informe a todos los vecinos del distrito Bueno, hola, qué tal chicos, gracias por venir Un poco la idea ayer había sido juntarnos hoy para ponernos al tanto de las novedades del primer brote que habíamos tenido acá en Ascensión y que se iban a estar empezando a cumplir tanto los días de aislamiento de algunos casos positivos como los días de cuarentena preventiva de contactos estrechos de esos casos positivos y entonces, bueno, un poco comunicarle a la población que iban a empezar a ver a los vecinos ya circular con normalidad y bueno, que no se alarmen porque son cosas que suelen suceder que por ahí la gente después llama y dice pero fulanito, no está bailando entonces para evitar esas preocupaciones era ponerlo al tanto y que ya se habían, se empiezan a cumplir los 14 días de aislamiento de algunas cuarentenas de contactos y los días que el protocolo dice que deben tener antiguos casos positivos luego de terminar sus síntomas así que era un poco ponerlo en aviso de eso esto que estaba programado desde ayer se suma con nueva información de que hoy tuvimos el resultado de tres casos positivos nuevos uno acá en Ascensión correspondiente a una persona que ya teníamos en aislamiento en cuarentena en realidad por ser contacto estrecho de un caso positivo por tanto, por suerte no tenemos grandes amplificaciones de ese caso y eso va a explicar que no vamos a tener por parte de ese paciente en muchas, más cantidad de personas aisladas y luego dos casos nuevos en la localidad de Ferré que están en pleno proceso de investigación cuyos contactos estrechos ya están contactados y aislados en el caso de uno de ellos como el 4 viene solapado viene arrastrándose de hace unos cuantos días que sumado a la tardanza que ha tenido el laboratorio estos días atrás por cuestiones técnicas, operativas, propias del laboratorio que se han retrasado unos resultados bueno, en el rastreo que hicimos esta mañana de los contactos estrechos de este caso de Ferré mucha de la gente que cumpliría criterios para hacer contacto estrecho y mantenerse en cuarentena está seguramente siendo liberada de esa responsabilidad en el día domingo, ¿está? así que no vamos a tener en Ferré una gran cantidad de personas aisladas si vamos a seguir trabajando nosotros con líneas secundarias de contactos pero los contactos estrechos de uno de los casos estarían prácticamente cerrados y liberados el día domingo el otro caso es un caso nuevo que tiene muy pocos contactos estrechos son contactos intrafamiliares, convivientes por tanto no tenemos grandes amplificaciones ahí así que desde el punto de vista epidemiológico por suerte estamos bastante bien en Ferré no tenemos un cuadro de desbordes, ¿está? no obstante eso, bueno, estamos trabajando no se terminó de contactar a todo el mundo estamos trabajando, estamos llamando así que, y ese trabajo de llamar y de contactar y de rastrear lo hace un equipo de gente que se viene entrenando que viene trabajando hace unos días y que la cabeza y la cara de ese contacto permanente de seguimiento en este caso está todo dirigido por Mariela Fernández que es la Secretaria de Desarrollo Social y que quisiera que les cuente un poco cómo es el trabajo de rastreo y seguimiento de contactos estrechos Hola, buenas tardes desde el Centro de Trazabilidad de Contactos el trabajo que estamos realizando junto con todo el equipo es una vez que nos confirman que hay un caso positivo nos contactamos con esa persona, con ese paciente repasamos la lista de contactos estrechos analizamos cada caso para ver si este contacto es un contacto estrecho o es un contacto ocasional se comienza, el grupo de rastreadores tienen asignado una cantidad de personas que lo comienza a llamar y a raíz de eso se contactan a diario para ver cómo se encuentran, qué necesitan o cuál es la demanda de esa persona y de ese grupo familiar conviviente depende la demanda o la necesidad hacemos las derivaciones o al equipo de desarrollo social cuando es algo asistencial al equipo de salud o al equipo de salud mental si se requiere algún tipo de contención psicológica trabajamos también con cada contacto que estamos llamando repasamos puntualmente lo que son las medidas de bioseguridad hacemos mucho hincapié y le pedimos cuando el paciente o la persona queda en casa aislado reforzamos ese concepto de lo que significa estar aislado dentro de casa y también reforzamos todo lo que es las medidas de bioseguridad acercamos tanto de forma oral como escrita lo que significa cada cosa para que lo puedan cumplir cuando la persona que es COVID positivo permanece en casa es porque no están los síntomas no son síntomas agudos que requieren internación pero sí necesitamos que permanezcan en el hogar con las medidas de bioseguridad que venimos demandando desde el día uno que arrancamos con la pandemia esto es un trabajo que se hace a diario que lo hace todo el equipo y tratamos de llegar y de cubrir todas las necesidades de todas las familias que tenemos aisladas que en el caso de la localidad de Ascensión son unas cuantas y como dijo Patricia ya a partir de este fin de semana ya vamos a tener algunas altas que ya las estuvimos informando cuando nos estamos contactando así que bueno, seguramente van a ver circular estas personas pero bueno, a través de le hacemos llegar la notificación a través de policías que ya están a dos de alta o hasta cuando termina su aislamiento Voy a irte porque así como llegó la línea de Mariela de lo que dijo Mariela acá dos o tres puntos importantes Mariela mencionó dos cosas fundamentales Los casos leves se pueden aislar adentro de la casa no hace falta internarlos Ahora, para poder sostener este aislamiento domiciliario necesitamos que la gente entienda y cumpla el criterio de aislamiento intrafamiliar ¿Qué significa esto? Si yo soy contacto estrecho de un caso positivo pero el resto de mi familia no estuvo en contacto con ese caso positivo yo me tengo que separar de la familia me tengo que separar y tengo dos opciones para separarme lo hago dentro de mi casa me busco una habitación para mi sola me separo del resto de la familia o eventualmente si esto continúa vamos a tener que activar un centro de aislamiento comunitario y empezar a separar los contactos estrechos del resto de la familia sacándolos de la casa apelamos a la buena voluntad y a la responsabilidad de cada uno de los contactos estrechos para no exponer al resto de la familia porque si ese contacto estrecho no se separa del resto de la familia y hace síntomas a mitad del aislamiento probablemente termine dando positivo y termine contagiando al resto de la familia entonces es muy importante que si a alguien lo llaman y le dicen que es contacto estrecho de un caso positivo esa persona organice su familia de tal manera para dejar de vincularse con el resto de los convivientes tiene que tomar una habitación separada tiene que comer aparte del resto de la gente en preferencia dentro de la habitación tiene que usar el baño inmediatamente después de usarlo limpiarlo para que el resto de los convivientes puedan entrar si no están pudiendo cumplir con estas medidas avísennos porque tenemos que activar el centro de aislamiento comunitario todos nos dicen que están cumpliendo las medidas pero bueno, nos vamos a estar sabiendo si para cuando se terminan los tiempos de aislamiento no aparecen contagios intrafamiliares si aparecen contagios intrafamiliares es porque ellos no han podido cumplir las medidas de aislamiento nosotros lo vamos a tener que tomar como un parámetro para tomar decisiones en sucesivo brote de separar a la familia directamente de la casa por otro lado, Mariela mencionó dos puntos importantes contacto estrecho, contacto ocasional volvemos a repasar el concepto contacto estrecho a menos de 2 metros de distancia sin cubrebocas por más de 15 minutos si alguien estuvo en esa situación es un contacto estrecho de esa otra persona con la que se vinculó si el contacto es menos de 15 minutos con tapabocas a más de 2 metros entonces es un contacto ocasional, ¿está? repasamos como para reforzar sé que la mayor parte de la comunidad lo sabe pero no está mal reforzarlo y otro tema, perdón otra cosita que por ahí queríamos aclarar nosotros cuando comenzamos el rastreo siempre tenemos en cuenta el estado de los contactos estrechos que nos da la persona que tiene un COVID positivo a veces pasa que la persona o se olvida o en el momento no recuerda y nos hemos encontrado con muchas personas que se han aislado en forma voluntaria, solas, sin que nosotros las llamemos en ese caso les pedimos que se comuniquen a los teléfonos que estamos publicando para poder analizar el caso y ver si realmente tienen que hacer o no el aislamiento si nosotros, si el equipo de rastreadores no lo llaman es porque seguramente no fue mencionado como contacto estrecho de una persona en el caso que tengan alguna duda no duden en llamar porque se analiza el caso en algunas oportunidades podemos dar una respuesta inmediata lo analizamos con todo el equipo y en breve se responde porque para evitar esto, que mucha gente dice no, a mi no me llamaron si no llamamos es porque estamos en desconocimiento de la situación los teléfonos están publicados, publica prensa los volvemos a dar que es el 2353 40 58 82 ahí está abierto hasta las 20 horas desde las 8 de la mañana a las 20 horas y en caso que algunas de las personas aisladas tengan alguna dificultad de salud se tienen que dirigir a la unidad sanitaria de cada localidad ¿sí? ¿Algo de otra cosa también? ¿Algo referido a salud? Sí Bueno, acá un poco nos recuerda en este punto importante que no todas las familias tienen lugar para generar el aislamiento intrafamiliar pero eso se analiza cada vez que un rastreador llama al contacto estrecho y los interroga si tienen la posibilidad de sostener el aislamiento intrafamiliar después supongamos que pudieran sostener el aislamiento intrafamiliar la segunda pregunta es si están en condiciones de separarse la familia porque a veces el contacto estrecho es una mamá que vive con 2 o 3 chiquitos sola y no tienen con quien dejar esos niñitos entonces es difícil separar a la mamá entonces ahí se pide que se extremen las medidas de bioseguridad cada caso en particular es analizado por los rastreadores y sobre todo por la gente de acción social que son los que saben bien cómo es la situación social de cada familia les hago un comentario importante y novedoso que no mencionamos hasta ahora que uno de los casos positivos de acá de la localidad hace unos días atrás presentó síntomas respiratorios estaba en seguimiento diario por el equipo de salud del centro de salud los casos positivos están siendo seguidos por los profesionales médicos de la sala de atención y bueno, se detectó en forma temprana, precoz, con mucha alarma que uno de los casos tenía síntomas respiratorios así que se lo chequeó a la mañana, se lo volvió a chequear a la tarde ante la menor duda se lo llevó al hospital se estudió, se contactó el hospital de Arenales con el centro del tratamiento del plasma se detectó que la paciente cumplía criterios para recibir plasma y bueno, inmediatamente se envió la dosis de plasma correspondiente la paciente la recibió, la toleró perfectamente evolucionó muy bien y por suerte está muy pronto a la alta así que eso es una buena novedad dentro de todo volvemos a reforzar el hecho de que la gente joven tiene mejor pronóstico pero cualquier persona con cualquier problema de salud y que sea mayor de 35 años todos tenemos riesgo de que nos vaya mal así que les pedimos que entrenen las medidas de cuidado bien, yo tengo acá preguntas para responder 40 millones de fondos provinciales de COVID estos fondos provinciales a que hacen mención comenzaron a partir de marzo y llegan para compensar el tema del CUD o el tema de la poco participación que nosotros recibimos que bajó un 50% así que este dinero que la verdad tampoco llega a cubrir la coparticipación mensual por eso vale la aclaración y con estos fondos se compraron camiones y camionetas no, los dos camiones, los tres camiones porque el último que llegó se compraron mediante sistema del ICI y pagándose las cuotas con fondos municipales y se invertirán en camas y respiradores con estos fondos con respecto a los respiradores como bien ustedes saben la cooperativa agrícola ganadera de Ascensión, de la propiedad de Ascensión la verdad tenemos la fortuna la enorme fortuna gracias a en sus 75 aniversarios que ya ganaron 51 mil dólares para toda la paratología tenemos terapia no teníamos en el distrito de General de Enales una terapia y este gobierno en el 2015 le puso el acento a la salud y bueno venían junto con la paratología dos respiradores de los cuales el tercero fue donado al inicio de la pandemia por la cooperativa también y el cuarto que llega a completar las cuatro camas de terapia fue donado también por un respirador provincial para liberarlos también recibimos donaciones de empresas, de instituciones como así también de funcionarios y de particulares en los cuales esas donaciones también son para armar que ya estamos esto es para terminarla una terapia intermedia ya se compraron las cámaras los monitores las bombas y la verdad que nosotros trabajamos muy bien con la región sanitaria tercera y con la provincia también en todo lo que nosotros solicitamos como provee de todos los insumos también hemos recibido donaciones en el día de ayer del legislador Luciano Ruballo también del embajador de Tehuán mil tapahocas como así también una donación de seis mil pesos destinados a las familias a desarrollo social para asistir y después que opina de que se haya suspendido la sesión del consejo no creo que se suspenda para nada lo que están tratando de educar un formato virtual sobre todo para aquellos que vienen de otras localidades del distrito porque también coinciden que hay algunos que algunos de los integrantes del consejo de adelante que tienen afecciones respiratorias o por ejemplo que podrían complicar el caso de un contagio pero se sigue funcionando y se sigue sesionando algún caso perdón algún caso de los dos casos que se dieron en el ferrer que se van a conocer hoy tienen por ahí un hilo conductor con ascensión o se sabe de donde provienen no, ninguno de los dos casos de ferrer hasta el momento se ha determinado que tuvieron vínculo con los casos con el brote de ascensión estamos determinando y buscando el nexo de ambos casos en uno está casi dilucidado y en el otro tenemos algún hilo conductor que nos está llevando hacia algún lado que todavía nos podemos informar hasta que no sepamos con certitud ¿hay inquietud por ahí de la gente? por ahí vale la pena aclararlo respecto a la demora que están teniendo en los laboratorios con respecto a la entrega de las muestras de los resultados sí lamentablemente los entiendo es desesperante estar aislado y no saber el resultado y la verdad que esto no había pasado nunca sin embargo estos días atrás el laboratorio tuvo que hacer una apuesta a punto desde el punto de vista técnico y digamos eso se sumó al hecho de que está recibiendo de una tercera región el laboratorio Junín es SIVA perteneciente a la UNOVA procesa las muestras de la región sanitaria 3 y la 2 hay otra región no recuerdo bien si no es la 10 que tuvo una dificultad técnica con su laboratorio y tuvieron que derivar muestras a Junín y eso se sumó al hecho de que el laboratorio tenía que hacer un proceso de calibración y de ordenamiento que bueno a veces hay que parar digamos están trabajando prácticamente 7 días a la semana 24 horas casi los investigadores de SIVA y es la primera vez que tuvieron que parar y eso generó retrasos así que entre hoy y mañana todo lo que estaba retrasado se va digamos a poder liberar de hecho hoy a la mañana ya tuvimos además de estos 3 positivos 7 negativos descartados así que espero que para mañana mañana a la tarde más tardar podamos tener los resultados que están pendientes doctora doctora de los casos positivos de ascensión cuántos están en condiciones ya de respirar mira estuvimos trabajando hoy a la tarde de los positivos tenemos el primer caso con seguridad entre mañana y pasado una y en las para los a partir del 6 a partir del 6 a partir del 6 no te digo 2 pero casi todos un montón porque dado que el cerramiento y el aislamiento fue rápido fue precoz la mayoría de la gente de a poquito van a ir saliendo todos obviamente primero el que primero entró y así sucesivamente se pueden retrasar aquellos casos que implicaron una cuarentena extendida por hacer nuevo contacto de un nuevo caso positivo digamos porque ahí se genera un retraso un poco más porque empieza como una cuarentena de nuevo pero para el lunes va a tardar la gran mayoría del primer grupo va a estar liberado y por lo tanto también varios los candidatos si, si, si muchas veces sucede que el caso positivo termina siendo dado de alta antes de que los contactos estrechos terminen su cuarentena ¿no? porque como los criterios de cantidad de días unos y otros son diferentes y además para el caso positivo se les pide una X cantidad de días sin síntomas para poder liberarlos o darles el alta y para los contactos estrechos se cuentan 14 días a partir del día del contacto entonces bueno eso es una unos cálculos y unos números que estamos poniendo permanentemente en Excel porque si lo tenés en papel o en la cabeza no los terminás y es todos los días nos sentamos y lo repasamos por la duda de no querer cometer error eventualmente preferimos cometer error de dejar a alguien un día más en aislamiento y no un día de menos ¿está? digamos aprovecho para volver a aclarar a la gente que muchos están llamando diciendo si yo me hisopo puedo liberarme de la cuarentena no el hisopado no nos libera en la cuarentena si fuimos contacto estrecho en un caso positivo tenemos que cumplir los 14 días de aislamiento al punto de partida de la fecha del contacto ¿está? un hisopado negativo aunque en el medio de esa cuarentena desarrollamos síntomas en el hisopas damos negativo eso no nos habilita que podamos interrumpir la cuarentena igual tenemos que cumplir los 14 días ¿está? eso epidemiológicamente es así y... ¿Perdón? ¿Perdón? ¿Pero que la paciente que está enfermada que está enfermada con un plasmo podría caer en su vida estaba complicado el problema? este es un virus que tiene un comportamiento bastante heterogéneo y diverso están los casos sumamente simples y leves y sencillos y están los casos que por ahí aparecen con un poquito de tos a la mañana y a la noche están complicados y están otros casos que están 5 días tosiendo y nunca complicás bueno para no dejar librado a la interpretación de cada uno existen protocolos y existen criterios que dicen si alguien cumple con esto esto, esto, esto y esto tiene indicación de tratamiento y bueno se cumple con eso para no dejarlo a riesgo de que a ver cómo evoluciona ¿está? Bueno y los casos positivos que van a estar saliendo o superando esta instancia han manifestado ¿ustedes tienen conocimiento de que podría haber manifestado su intención de donar plapa? nosotros nos vamos a convocar específicamente para eso sí, por supuesto lo que pasa es que eso hay que armarlo bastante tiempo después de terminar los síntomas más o menos están entre 20 días y un mes que se puede hacer ese procedimiento definitivamente lo hemos estado hablando en el equipo y obviamente la comprometimos a la intendente que cuando juntemos un grupo de casos positivos que han salido exitosamente del cuadro nos provea de un vehículo para poder llevarlo ¿está? se está haciendo difícil el tema de la donación porque cuando uno lo deja librado a la buena voluntad de la gente decir hey, podrías donarnos la verdad que tiene que nosotros nos tenemos que comprometer y hacerlo activamente eso ¿está? de contactar a la gente dentro de 20 días o un mes y prepararlos y decirlos y comprometerlos a que colaboren bueno, porque además el sistema digamos de salud de acción social en principio ha estado colaborando con su tardía con su aislamiento tratando de protegerlos lo mejor posible así que ahora ellos cortan un valor que es el plasma y que es muy importante que lo puedan compartir por ahí a seguir también si bien por ahí en las redes sociales o a través de distintos medios se ve la información ¿en qué fase estaría generar adenarios? ¿qué está permitido o no? como para que... claro, ¿no? creo que Mariela y Gustavo lo deben haber publicado ya varias veces la provincia dado la aparición repentina de un grupo importante de casos nos pasó a fase 4 eso es normal es esperable es una medida que está escrita previamente no es nada inventado cuando uno pasa una X cantidad de casos por 100.000 habitantes acá hay 100.000 pero se hace una extrapolación de los números entonces eso implica que hay que pasar a fase 4 o a la fase anterior incluso si nos hubiese ido mal entonces en la medida que nosotros vayamos recuperando vayamos bajando nuestros números vamos a poder recuperar o una fase 4 ampliada o una fase 5 ¿está? así que bueno la fase 4 lo que limita varias cosas pero entre ellos los restaurantes estados los bares se habían empezado armar protocolos vinculados a alguna actividad física como gimnasios algunos deportes que estaban habilitados bueno todo eso está publicado en la red realmente no te puedo dar el punto preciso porque bueno lo publicamos para que la gente lo vea pero le vamos a pedir a los chicos que lo republiquen o que lo vuelvan a poner en pantalla rápidamente para que la gente lo repase pero más allá de digamos de la fase nosotros ya a esta altura después de 6 meses la población tiene que haber aprendido a cuidarse ¿está? no necesitamos que venga el gobierno municipal ni provincial ni nacional a decirnos que cosas tenemos y no tenemos que hacer ya como sociedad lo tendríamos que haber aprendido todo y cada uno de nosotros como individuos no se puede tomar mate porque es altamente contagioso altamente contagioso compartir el pico de la botella compartir la colilla del cigarrillo juntarse las juntadas las reuniones en su momento tuvimos la oportunidad nos dieron la oportunidad de juntarnos hasta 10 personas y todos nosotros vimos que la gente se juntaba a 20 a 30 entonces es lamentable pero digamos para poder vivir en libertad la libertad va acompañada a una norma la norma es la que le da el marco de protección a la libertad si nosotros incumplimos permanentemente la norma nos estamos autoboycoteando la libertad la verdad que eso es una responsabilidad de cada uno de nosotros cada día que nos levantamos y salimos a la calle nos vinculamos con la gente y debemos pensar estoy haciendo contacto estrecho con quien tengo enfrente puedo estar contagiándolo eso es importante que la gente vaya incorporando en su cabeza porque esto viene para el agua así es como dice Patricia tenemos que aprender a convivir con este virus no podemos hablar de tiempo porque no está la vacuna todavía es por eso que tenemos que apelar al sentido de la responsabilidad y de la conciencia no compartir mate no tomar mate no compartir el pico de las botellas sabemos que si hacemos las cosas bien si usamos el tapabocas si tenemos las distancias potenciales si nos higienizamos si estornudamos con el pliego del codo bueno vamos a estar bien son tiempos difíciles pero tenemos que seguir viviendo tenemos que seguir a trabajar tenemos que hacer nuestra vida como lo veníamos haciendo seguramente reforzando los cuidados que es lo fundamental para preservar nuestra salud así que no sé si hay alguna pregunta hay un par acá eh perdón quisiera aclarar que eh nosotros a diario Patrick es la que tiene el contacto eh eh con el con el programa donde tenemos a eh tenemos los resultados muchas veces eh sucede que hay personas que fueron eh testeadas y evaluadas las instituciones y nos aparece con los domicilios del distrito nosotros todos los días en las placas salen eh la gente que que se manda que se evalúa desde el distrito a veces tenemos eh el número es mayor porque tenemos gente que eh nos aparece en el en el sistema que tenemos que chequear si son realmente eh personas que residen en el distrito nos ha pasado eh eh tres oportunidades que son personas que por diversa razón o tienen el eh residen tienen domicilio en el distrito y residen en otra localidad o que por error están mal cargadas que quiero decir con esto que a veces se carga un número de documento se equivoca ese número de documento y nos aparece un dato de una persona que vive en alguna de la localidad por supuesto que que nosotros testeamos chequeamos esta información eh y bueno y hacemos la eh el descargo correspondiente porque evidentemente hay otra persona en otra localidad en otro distrito que está esperando ese resultado y a nosotros a veces nos aparece como como del del cito de alinales y realmente no es así ¿si? pero queremos aclarar porque a veces hay diferencia entre los números que nosotros que nosotros informamos con los que aparece en la provincia o como aparecen los datos generales que tienen que ver con esto con errores que son asqueros a nosotros que no nos corresponden a nosotros eh si hay una persona que carga eh en los datos y bueno como todo ser humano se puede equivocar y a veces no nos aparece como que son del cito de alinales y realmente no lo son ¿si? queríamos aclarar esto para evitar confusiones rumores también pedirle aparte a toda la comunidad que a Mende que nos tenemos que cuidar todos como decía Patricia y como decía Erika seamos empáticos seamos solidarios respetemos las personas que están aisladas y la que tienen que son covid positivo eh no en todos casos la está pasando bien y a veces uno ve en las redes sociales diferentes manifestaciones que la verdad que lejos de de sumar restan entonces pedirle por favor que tengamos en cuenta esto nadie nos gusta estar en ese lugar eh pero bueno a algunos les toca y a raíz de esto tenemos que 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 ser solidarios y empáticos con el otro para poder de alguna manera colaborar para que esta persona se recupere la pase lo mejor posible y que pueda reincorporarse a la sociedad y a su trabajo y a su familia eh lo antes posible de la mejor manera si es muy importante lo que acaba de decir Mariela eh justo tiene que ver con un caso que nos acaba de pasar unos días atrás nosotros contábamos 8 y el sistema nos contaba 11 eh hay dos personas que tienen domicilio acá pero viven en Cava y sucede que a veces la persona que carga en el sistema no carga el domicilio real sino el legal el que figura en el documento ¿está? y ustedes saben que hay mucha gente de acá que vive en Buenos Aires o en La Plata o en Rosario o en Dosa en Santa Fe en distintos lugares pero preserva su su domicilio en el partido eh y bueno esa gente si la persona que carga en el lugar donde la hay sopa no carga su domicilio real el sistema SISA nos lo adjudica a nosotros cuando nosotros lo detectamos averiguamos quién es si vive acá no vive acá entonces damos el informe al área de epidemiología de la región sanitaria y ellos informan al SISA para que el SISA lo debite de nuestra cuenta digamos sería una cosa así y esta semana nos tocó un caso particular que alguien en un sanatorio del Gran Buenos Aires se ha equivocado a un número de documento y vos te equivocás un número y lo asignás a otra persona entonces bueno dio con una persona de acá que también fue informada del área de epidemiología de la región sanitaria que esa digamos esa región se va a comunicar con el área donde se hizo co esa otra persona para que corrijan el documento porque si no la persona hizo co se va a quedar esperando el resultado y el resultado nos va a llegar a nosotros igual nosotros si esto no se corrige en el sistema los próximos días nos vamos a descargar personalmente de contactar a la persona acá hay un par de preguntas que dicen ¿cómo hacemos aislamiento si no sabemos quiénes son los casos? quizás el positivo no recuerda todos con lo que estuvo realmente es raro que el positivo no recuerde todos con lo que estuvo ¿está? o la mayoría por ahí digamos hay gente que cree haber estado en contacto pero tal vez no cuadra dentro del periodo de ventana para el contacto ¿está? porque nosotros medimos el contacto desde los 48 horas antes del inicio de los síntomas del positivo ¿está? entonces eso es un rastreo y un análisis que se hace específicamente con el caso positivo no obstante estas posibilidades no estamos habilitados a dar la identidad de la persona positiva no lo vamos a hacer nadie lo puede hacer hay una ley que nos prohíbe dar la identidad y aunque corramos este ritmo no podemos hacerlo ¿ya? si la persona lo quiere hacer por propia iniciativa porque considera que está resguardando la seguridad de las personas con que ha estado en contacto es una decisión personal pero del gobierno municipal y de la Secretaría de Salud no puede de ninguna manera ser listado en los nombres de las personas de COVID positiva Preguntan acá si se hace un segundo hisopado para saber si la persona está negativa para poder terminar el aislamiento no esto solamente en los pacientes que están internados y que tuvieron cuadros de neumonía grave se solicita un segundo hisopado para poder dar el alta los pasos leves hay criterios clínicos para dar el alta que tienen que ver con la cantidad de días que el paciente lleva asintomático y eso es lo que se contabiliza para definir el alta clínica así que en ese sentido tranquilos no estamos inventando nada está todo escrito en los protocolos de salud del Ministerio de Salud de la provincia que coinciden con la operación así que nos aportamos a respetar esos protocolos Doctora no sé si en base a la designación del nuevo director de la Unidad Sanitaria en el marco de la situación o algún guiamiento puntual de pasar al licenciado Di Princio bueno él está tiene mucho trabajo por delante y la verdad que lo que se decidió desde la Secretaría de Salud es no interferir en lo que es la diaria de todos los centros de salud y por eso es que cuando ustedes habrán visto que cuando se hicieron todos los hisopados se hicieron una carpa este al lado de la sala y esto es también bueno con parte del equipo que asistían a Guillermo que acompañaban a Guillermo este el director de salud del hospital pero la verdad que sí directivas permanentemente están hablando con Patricia y Eben es muy presto a escuchar el equipo a resolver así que bueno vemos que está firme en la sala trabajando vamos a darle tiempo que se ponga en contacto con el personal de la sala la problemática la forma de trabajo todo el pueda hacer un diagnóstico de situación como para poder él darles su versión de lo que encontró y de lo que aspira a realizar obviamente desde la Secretaría de Salud nuestra aspiración es brindar un servicio que cumpla con el derecho de acceso a la salud de las personas en la población de Ascensión y digamos que ese precepto se pueda aplicar desde la sala pero también con una visión de futuro de progreso y de crecimiento del sistema de salud de la localidad de Ascensión bueno agradecerles a todos como ustedes saben seguiremos informando como lo hicimos desde el inicio con total transparencia con total responsabilidad estoy muy feliz por el gran equipo formado por el trabajo que se está haciendo del Centro de Operativo de Rastreos desde Psicología una proporción enorme para la salud para las fuerzas de seguridad para todos porque hay un gran equipo atrás para la contención para la seguridad y para seguir trabajando en lo que hoy nos ocupa que es la pandemia a nivel mundial en el país y en este caso a nivel municipal muchísimas gracias